...más charlaremos en esta entrega de El Deportivo con el técnico de Olimpia, Nery Alberto Pompidon. Nery, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, todo muy bien. Bueno, ¿habría muchos cambios? ¿Ese sería el equipo para jugar el domingo? No, todavía no sabemos. Vamos a ver mañana porque ahí Matías también tuvo una molestia ayer. Vamos a verificar hoy cómo se encuentra, así que seguramente hoy vamos a decidir. Rubén, ya te escuché el técnico de Olimpia. Nery, un placer saludarte y gracias por atendernos. ¿Qué tal Rubén? Buen día, ¿todo bien? Bien. Nery, después de esto, entendiendo que es el comienzo, que necesitas tiempo para que el equipo tenga el mejor funcionamiento, ¿estás conforme con el plantel o hay algún sitio puntualmente en donde necesitas reforzar? No, 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 estoy muy, muy conforme. Agradecido, como siempre digo, el esfuerzo que han hecho Marcelo, los dirigentes por traer jugadores importantes. Y bueno, ahora queda nada más que seguir trabajando y esperar que se puedan unir a aquellos jugadores que a lo mejor todavía no están habilitados, caso Julio, Marín, Orteman, que son los que faltan. Y bueno, ya tener el plantel completo. Los refuerzos que me faltarían serían esos tres. Claro, o sea, estamos hablando que vos decís estoy completo, pero con Julio Cáceres, con Orteman y Vladimir Marín. Bueno, de estos casos, ¿cuál es el más complicado? ¿El de Orteman? Mirá, no estoy muy interesado en las cosas, la maneja ahí el abogado del club, pero creo que a lo mejor puede ser el de Sergio, sí. El de Julio, supuestamente, entre ayer y hoy tenía que haber llegado la habitación, recién hablé y no llegó todavía. Y el caso Marín, bueno, el que tienen que también terminar de resolver. Yo creo que son tres jugadores importantísimos, prácticamente los tres primeros jugadores que hablamos en su momento como para que vengan a Olimpia, ¿no? Claro, la ambición y el deseo de ser campeón está presente siempre en un equipo grande. Ahora, pregunto, con este plantel, con Guarani, Libertad y Cerro, también repartiendo la atención en Copa Libertadores, ¿es una obligación ser campeón? No, obligación creo que no es nada en el fútbol, lo que sí es una pretensión es que cada uno que está dentro del fútbol siempre tiene ganas. Y mucho más uno que ha logrado todo dentro del fútbol, tanto como jugador, como técnico, siempre quiere llegar a lo más alto. Pero bueno, es un proceso donde hay que acomodar muchísimas cosas, donde se viene de 10 años sin salir campeón de local, pero, lógicamente, el esfuerzo y trataremos de llegar a lo más alto, eso sin lugar a duda que este plantel está para eso, ¿no? Nery, no me pasó eso percibido el domingo, puntualizaste un hecho que me parece muy importante. O sea, hay un gran entusiasmo, pero al mismo tiempo hay una gran ansiedad y rápidamente el público transmite esa atención a los jugadores en la cancha. ¿Pensás que eso se reflejó en el comportamiento del equipo el domingo? No, no sé si se reflejó. Lo que uno dice, yo entiendo en parte a la gente, la entiendo perfectamente, porque creo que un equipo como Olimpia no puede estar 10 años sin salir campeón en un campeonato local, lo entiendo. Pero también la gente tiene que saber que de la forma que a lo mejor en su momento le pasó a Blas Cáceres en el primer tiempo, a algunos muchachos en el primer tiempo, a los 10 minutos de un inicio de un campeonato, donde nosotros no tenemos un buen trabajo previo por no estar acoplado a nivel equipo, sin lugar a duda que no ayudan. Y uno en esto sabe que la gente de Olimpia es importantísima para lograr títulos, campeonatos y ganar partidos. Por eso pedimos la colaboración y tratar de que cuando gane el equipo, sea el público, sean los jugadores, sea el cuerpo técnico, sean los dirigentes, todo lo que logren eso y que estemos todos unidos como para llegar a cosas tan importantes. Si los años anteriores no ha podido ser, bueno, cambiemos la forma y vamos a tirar hasta lo último todos juntos, ¿no? ¿Cómo es en el día a día la dupla Pablo Ceballos-Juan Carlos Ferreira? Bien, conociendo cada vez más, tratando de ir teniendo, conociéndose no solo entre ellos, sino entre todo el equipo, con respecto a todos, dentro del campo, en el manejo grupal, en lo que es la convivencia, que todo eso son importantes como para que después se vea reflejado dentro de la cancha. ¿Tiago Carleto va a ser utilizado como lateral o como volante? Ayer yo estuve trabajando con Tiago más de volante que de lateral. Lateral ahí lo tenemos a Ariosa, así que estamos viendo la oportunidad que a lo mejor lo pueda hacer como volante. Después decidiremos. ¿A Biancucci le falta para estar a punto físicamente? Biancucci, cuando llegó a la institución, yo estuve hablando con él, le pregunté y me había dicho que venía de una semana nada más de moverse, no de hacer un trabajo previo. Entonces él está también haciendo un trabajo previo, como hicieron todos los muchachos. Ustedes calculen que cuando vino Aldo, cuando vino Julio Cáceres, cuando llegó Ferreira Tarde, cuando llegó Pablo Ceballos, cuando vino Marín, después del trabajo previo que había hecho el grupo en general, que había estado concentrado, ellos cinco o seis estuvieron concentrados en la Villa Olímpica poniéndose a forma. Entonces eso es una demostración también de las ganas y las ansias que tienen estos jugadores, que más son muchos jugadores de jerarquía. Por eso yo le decía a Biancucci que él se tiene que poner bien en forma, porque es un jugador muy importante también para dentro del equipo. Pero lógicamente le falta trabajo para jugar los 90 minutos. Sí, un tema macro, Nery. ¿En qué te parece que cambió el fútbol paraguayo del 2002-2003 a esta parte? Mirá, yo creo que tal vez no le vi tantos cambios. Yo creo que el fútbol paraguayo a nivel internacional tiene una repercusión muy, muy importante y que tendría que verse un poquito a lo mejor más reflejada a nivel nacional, porque el jugador paraguayo es muy bien visto en todo el mundo. Y acá yo digo que en ese aspecto a lo mejor hay que cambiar a nivel formación. Por eso estoy en parte muy de acuerdo con lo que habló el Tata ayer, que he escuchado algo y he leído algo de lo que dice. Yo creo que cosas muy importantes lo que dice él de tratar de que el joven se esté formando antes de tiempo, que no llegue a la edad de 23, 24 años cuando parece que recién está formado. Es por el bien de cada uno y por el bien de las instituciones. Las instituciones en esto viven y trabajan y hay que generar jugadores como para que la parte económica puedan subsistir todos los clubes del mundo. Y en eso yo digo que el trabajo en todas las instituciones, o en la gran mayoría, creería que tiene que cambiar. Yo creo que el jugador tiene que estar mucho más pronto. Ya con 20, 21 años yo creo que ya tiene que estar jugando en primera división. Nery, ¿te importa qué árbitro te pita? No, no, no. Carlos Torres va a pitar el partido domingo. Cuando uno, el árbitro cuando pasa más desapercibido, creo que es cuando mejor dirige. Entonces en eso también nosotros tenemos que pensar lo mismo, entrar a la cancha y jugar el partido y respetar aquí el árbitro que dirige. Bien, la información que tenemos es que Carlos Torres va a pitar Olimpia Independiente. Nery, un abrazo. Gracias por este tiempo, muy amable, buena suerte. No, al contrario, un gusto en hablar con vos y saludos a toda la gente. Nery Pompidio, el técnico Olimpia, hacemos una pausa.